Dale pa' aquí y pa' allá Dale pa' allá Dale te pica como ronchita Y que tu caldo de tollo es pa' dormir de cucharita Se tira pa' adelante, sexy, agacha la cabeza Luego para atrás, despacito y de reverse Mueve como tuer, como tuerca el mecánico Con esa rocola voy a quedar bien afónico Chica, pica la machaca y me machucas Yo te pongo a recha planchada como pachuca Si este pelo jocas nos ponemos a chichar A la cama rechinar Chucucha, chucucha, vale Dale pa' aquí y pa' allá, pa' aquí y pa' allá Baja con un sexy movimiento Dale pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Pégate un poquito a melo lento Dale pa' aquí y pa' allá, pa' aquí y pa' allá Baja con un sexy movimiento Dale pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Pégate un poquito a melo lento Chachucucha, 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 chuchucha, chuchucha, chuchucha Chachucucha, chachucucha, chuchucha, chuchucha Tú no eres tímida pa' nada, eres exagerada Escucha esta cumbi, la cintura, la de traba Mamita diseñada pa'l party, pa' fiesta y la bailada Y hoy te veo motivada Dale pa' abajo, pa' arriba, pa' atrás y de regreso Con mucho cuidado soy travieso Es parte del proceso Sudando, cuerpo rebotando Y tu fantasía maquinando Mami soy el chueco Muevo el esqueleto Yo no ando seco Esta noche yo sí peco Sé que me le trepo a esa nena Sabia lo que va Toda la noche chuchucha, chuchucha Tengo Todo lo que a ti te descontrola Y mi movimiento de cintura Eso te está volviendo loca Tengo Todo lo que a ti te descontrola Y mi movimiento de cintura Sé que te está volviendo loca Dale pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Baja con un sexy movimiento Dale pa'l party, pa' atrás Pa'l party, pa' atrás Bailate un poquito, a mí lo lento Dale pa' allí, pa' allá Pa' allí, pa' allá Baja con un sexy movimiento Dale pa'l party, pa' atrás Pa'l party, pa' atrás Bailate un poquito, a mí lo lento Mira Papá, papá Mi papá de la papaya Strip on the track Back in the record Bailate un poquito, a mí lo lento Me siento más Bailate un poquito, a mí lo lento Chau, 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 chau Chau, 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 chau Cris, pár value Chau, chau, chau Marta, chau, chau Chau, chau, chau Gracias.